Música Bueno, estamos en Sebastián y Cano Estamos en el área de San Pedro Estamos con Núrián En la previa de la carrera de Fista Pangaré Con elegante y cucaracha Buen día, Núrián ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? A vos y a toda esta audiencia Bueno, aquí estamos trabajando con el caballo Para llegar bien a la carrera Los caballitos van a reprisar Después de un parate grande Así que Dios y la Virgen salga todo bien Recién nos vemos al caballo afuera Y se lo ve muy bien, ¿no? Sí, gracias a Dios el caballo está bien Está bien, él llega Estamos haciendo lo mejor con los chicos Para que llegue 10 puntos a la carrera Y bueno, después él sabrá todo lo que tiene que hacer Es un caballo muy importante, ¿no? Y que ya demostró todo lo que tenía que demostrar Pero bueno, ahora en sus manos En las manos de ustedes Tienen una oportunidad de seguir corriendo Y sí, vamos a tratar de que el caballo llegue bien Vamos a rogar que llegue al nivel que estaba el caballo Así que estamos haciendo todos los trabajos con los chicos Para que el caballo llegue bien ¿Cómo es el caballo en día a día? No, el caballo te va sorprendiendo En cada trabajo te sorprende, gracias a Dios Así que es un caballo guerrero, un caballo macho Así que no, yo calculo que él va a andar bien Y va a hacer bien las cosas Si bien comentaba Gustavo Que el caballo estuvo sirviendo yegua Se lo ve muy bien y muy tranquilo, ¿no? Sí, a pesar que el caballo estaba en servicio Y le ha caído bien todo el trabajo O sea, el caballo nos ha ayudado mucho a nosotros Es un caballo sano, ¿no? Se lo ve sano, ¿no? Sí, gracias a Dios sanito Gracias a Dios sano Así que eso te entusiasma más En seguir, poder seguir trabajando con él Y él que pone toda la parte de él Que te ayuda muy mucho Bueno, ¿qué significa para vos Tener este caballo Ganador de la Challenger Y un caballo de mucho prestigio, ¿no? No, para mí es un orgullo grande Estar en el estuete es un orgullo grande O sea, hay caballos importantes El ganador de la Copa en el 2021 El caballo, el otro negro, el costurero Ya teniendo esos caballos Yo calculo que ya no le pido más nada ya a la vida Sí, realmente es una oportunidad linda Que te tocó acá en este estudio Y bueno Ahora si viene esta gran carrera ¿Qué sabes de elegante? ¿Cómo ves la carrera? Yo calculo que es una carrera linda para correr Aprovechar que el caballo de nosotros Va a reprisar después de bastante tiempo El otro no deja de ser un buen caballo Pero nosotros tenemos mucha fe en el caballo de nosotros El tiro, si es el tiro justo para él, ¿no? Sí, el tiro, sí, el tiro justo Así que, bueno En el domingo se sabrá cuál es el ganador Bueno, muy bien ¿Cuándo viajan para la Cruz del Eje? Estamos pensando salir martes El martes No es relativamente cerca, no es tan lejos Así que, bueno Sí, es cerquita Así que Por no descuidar los otros caballos también Así que Vamos a ir el día martes Para estar ahí en la cancha Bueno Ojalá que sea con suerte Que sea una Una buena reprise del caballo, ¿no? Y que, bueno Que la gente acompañe este evento Sí Pedimos a la gente que vaya Que acompañe Y, bueno Nosotros tenemos mucha fe en el caballo Nosotros Para que todo salga bien Llega el caballo Como te gusta ahora la carrera Y yo calculo que ahora va a llegar Como queremos que llegue nosotros Así que Por eso estamos el día a día Con los chicos Trabajando Estamos encima del caballo Para que llegue bien Bueno Felicitaciones, Nurian Por esta gran carrera Que va a correr Y, bueno Esperemos que Que te lleve un buen Un buen resultado Y, bueno Que sea todo con suerte Muchas gracias, Vale Por venir a visitarnos Y hacerle una nota Y, bueno O sea El domingo Que hagan todo bien Y que sea una carrera normal Y, bueno Que gane el mejor Bueno Bueno Estamos en San Javier Estamos con Ramiro Altomirano Entrenador y Propietario de Elegante Se viene una gran carrera Ahora en Pista Pagares Para el próximo 14 de mayo Buenas tardes, Ramiro ¿Cómo te va? Buenas tardes, Ale Gracias por tu visita Qué buena carrera, ¿no? Esta que se avecina ahora Para el mayo Sí, linda carrera Un desafío para nosotros Nunca corrimos A este nivel Así que Estamos más que contentos De hacerlo Una carrera muy Muy importante, ¿no? Porque Bueno Pucarecha es un cabello Muy nombrado, ¿no? Que tiene Muchos pergaminos Y, bueno Te toca ahora Con el tuyo Que viene muy bien En enfrentarlo, ¿no? Un desafío muy Muy duro Y a la vez muy lindo Porque estar a ese nivel Es un orgullo Para nosotros Que empezamos muy de abajo ¿Viste? Sí ¿Cómo llega el caballo A la carrera? Perfecto Perfecto La verdad que no hay Hasta hoy Que faltan 12, 14 días No hay excusas Te llega perfecto El caballo Muy bien ¿Cuándo piensan Viajar para el colegio? Ibamos a viajar El jueves de la mañana Cuatro días antes Más o menos ¿Cómo es el caballo En el día a día? No Un caballo muy dócil Muy tratable Lo maneja cualquiera Digamos No es un caballo Complicado para nada Recién lo veíamos En la cancha Con el par del cadenero Y un caballo muy Muy tranquilo Que hace lo que le pegue, ¿no? Sí Sí Muy tranquilo Él se presta para todo Es muy noble el caballo Bueno, Ramiro ¿Qué significa para vos Enfrentar a este caballo Cucaracha? Y como te dije anteriormente Un reto muy lindo Porque nunca corrimos A este nivel Así que Estamos contentos De hacerlo Más allá del resultado Que obvio Que todos queremos ganar Pero si se pierde También estamos contentos Ya de haber participado En ese nivel El caballo tuyo Viene muy bien, ¿no? Bien Viene bien Gracias a Dios Viene bien Carrera tras carrera Viene quedando bien Y viene evolucionando Cada vez un poquito más En las últimas presentaciones Fueron victoria Sí, sí Las últimas seis ganó Así que Le animo bien Bueno Te felicito Ramiro Por esta gran oportunidad De tu estudio Y de tu gente Acá que trabajan Todos los días Para esto Y bueno Les toca correr Esta carrera tan importante Y bueno Quería invitar a la gente Que concurra ¿Lo podés hacer? Sí, obviamente Obviamente invitar a toda la gente Ahí concurra Porque va a ser una carrera Muy linda Dos caballos Uno que viene de abajo Y otro que tiene su nombre Así que Va a ser un lindo duelo Y aparte Supongo que hay También hay un montón De carreras más lindas Para compartir el domingo Y en familia Sí, una buena jornada Por lo que pinta Para pagar Y para el próximo 14 Y bueno Te deseo lo mejor de la suerte Que siga todo bien Con el caballo Hasta el día De la carrera Y bueno Que sea Que sea un buen espectáculo Para la gente ¿No? Bueno Muchas gracias Ale Y déjame desearle Suerte también A la gente Del otro caballo Y que sea una carrera limpia Y que gane el mejor Bueno Estamos con José Amado Uno de los responsables De la organización De la gran reunión Ahora para el 14 de mayo En Pista Pangaré En Cruz del Eje Contanos José Cómo marcha todo Para esta gran Reinauguración Del Iport Bueno Ale Primero Buenas tardes para vos Toda tu audiencia Muy bien La verdad que estamos Volviendo ahora De Cruz del Eje Se está dejando todo En óptimas condiciones Lo que es la cancha El predio Los boxes Trabajando para que El 14 sea Una excelente reunión Y sea una fiesta Para todos Es una apuesta Importante La de ustedes ¿No? En volver a Poner en marcha Esta tradicional Pista de Córdoba ¿No? Sí, sí Mirá Por lo que sabemos Todos Es una de las mejores Canchas De la zona El Pangaré Por el piso De la cancha Bueno Las instalaciones Estaban Un poco venidas abajo Se estuvo trabajando Hace dos meses Ya para mejorar Las instalaciones Y bueno Yo creo que vamos a llegar Muy bien Que el público Se va a sentir cómodo Van a quedar cosas Para hacer Se va a seguir trabajando Pero el público Se va a sentir cómodo Va a ser una fiesta De ya agradecer A los propietarios Por la buena predisposición Los cuidadores Esto va a ser una fiesta Que va a arrancar El sábado a la noche Con una cena show Entrega de mandiles Y la presentación De los clásicos Y remate Y bueno Y el domingo Bien tempranito Porque tenemos Una cartelera amplia Va a haber entre 14 15 carreras Se va a arrancar Muy temprano Y Y va a ser Una reunión excelente Invitamos a toda la familia Uno Para ver Los dos caballos Taquilleros Acá de Córdoba Que tenemos ahora Elegante Y Cucaracha Sin contar El El campeón Costurero Pero bueno Cucaracha Tiene todos sus méritos Y elegante también Así que va a ser Una reunión excelente Yo calculo Que los dos caballos Más taquilleros De Córdoba Van a estar corriendo A 14 Si Yendo a la carrera Una carrera muy importante Muy De mucha De mucha expectativa Porque bueno Todos sabemos Lo que es Cucaracha Lo que significa Cucaracha En el ambiente De la escuadrera Y este caballo elegante Que viene muy bien Ahora Porque viene ganando Sus últimas presentaciones En gran forma Así que bueno Cucaracha Va a ser una fiesta Con respecto a las carreras Hay varias carreras importantes ¿No? Si, si Aparte del clásico principal Tenemos otros clásicos Carreras sonales La polla de potrillo Que se va a realizar Ya hay tres confirmados Ya hay tres confirmados Estamos esperando Un cuarto Para alargar la placa Son entre 8 Y 7 clásicos más Después el clásico De Chuncano Chiquitín Y Timoteo Un clásico muy lindo Muy hablado Así que va a ser Una reunión Muy muy linda Y contando Todas las otras Carreras sonales Que van a arrancar Yo calculo A partir de las 8.30 Que sí que hay que estar Temprano en el En el hípico Para ocupar lugar Porque yo calculo Que la gente Nos va a acompañar Y va a ser una multitud Y una verdadera fiesta Mañana vos vas a ver Con las condiciones Que se encuentra el hípico Hay muchas cosas Para seguir haciendo Yo creo que para esta reunión Las comodidades Van a estar A la disposición Para todo Pero bueno Esto es un coloso Que tuvo apagado Mucho tiempo Y que vuelve de vuelta A abrir las puertas Así que Carrera tras carrera Es la idea Ir levantando siempre Poniendo un ladrillito más Para que esto El público lo vea Los cuidadores Los propietarios Y vaya sumando Para volver a hacer Lo que era antes La pista del Pangaré Bueno José Voy a invitar a toda la gente Que concurra Y a todos tus amigos Y a todos los aficionados Del Tour Que sean presentes Porque va a ser Una muy buena jornada En Pangaré el 14 Exactamente Ale Para todos tus seguidores Para todo El público Que consulta El 14 Va a ser una fiesta Arranca ya el sábado El sábado a la noche Con la cena show La entrega de mandiles Los remates Y bueno El domingo Bien temprano Ya te voy a ir informando Como lo vas a ver Va a haber dos ingresos Para que no se amontonen Los autos Y después de la circulación Entrar rápido Va a haber dos ingresos Así que estamos preparando todo Para que la fiesta sea un éxito Así que están todos invitados Y desde ya Muchas gracias por tu reportaje Y un saludo grande Para la página ¡Gracias! 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 ¡Gracias!